Por fin vuelven las reseñas, después de un tiempo desaparecido y sin juegos nuevos, llegó a mis manos Ori and the Will of the Wisp, gracias a la suscripción de Game Pass. Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Mike Sierra, y en esta ocasión voy a hablarles de todo lo que pueden encontrar en la segunda entrega de Ori. Ori and the Will of the Wisp nos sitúa poco después del final de la primera entrega, justo para conocer a la nueva integrante de la familia de Ori, Ku, ese pequeño búho que aparece en la portada, y que los jugadores de la primera entrega sabemos de dónde sale. Por eso quiero recomendarles que si aún no juegan Ori en the Blind Forest, deben hacerlo, pues es un juego casi tan genial como este. Todo comienza cuando Ori y Ku, en su primer vuelo, llegan a una nueva tierra, y abruptamente son separados, quedando ambos varados en lo desconocido, por lo que será deber de Ori el encontrar a la pequeña Ku, llevándolo a vivir nuevas aventuras en este lugar desconocido y desolado. Al igual que en el videojuego anterior, la historia es simple y se cuenta a través de cinemáticas y pequeños diálogos, pero en esta ocasión hay ciertas diferencias de la narrativa debido a la inclusión de NPCs, que enriquecen mucho más el lore del universo de Ori, y créanme que el final de esta hermosa e intrépida historia los conmoverá hasta las lágrimas. Pero lo que hace que realmente esta historia destaque y nos haga vivirla es el gameplay, y sobre todo las nuevas mecánicas que han incluido. Ahora sí, entramos en materia. Ori and the Will of the Wisp es en esencia un juego de plataformas a lo metribania. Ya saben, mientras avanzas por la ruta te irás encontrando caminos inaccesibles, puertas cerradas y objetos ocultos, a los cuales solo tendrás acceso hasta haber encontrado la habilidad u objeto que te permite recorrerlos u obtenerlos, y cada vez que se van sumando más y más habilidades, por lo que el juego se vuelve mucho más complejo. Tal vez esta sea la mecánica más copiada por los juegos indie de los últimos años. Y bueno, el primer juego empezó su desarrollo como indie, por supuesto su secuela tenía que ser igual y mejor, por lo que los desarrolladores han hecho algunas adiciones al gameplay en esta nueva entrega. Pero debo advertirles que no destacarán por su originalidad, pues llegan a recordar a algunos juegos recientes como Hollow Knight, pero no por eso es malo, más bien le han pegado al clavo. Claro está que lo que hizo grandioso el primer juego regresa y lo hace con esteroides. Las plataformas son mucho más desafiantes, el diseño de niveles es más intrincado, y el combate y enemigos han sido mejorados, y es este uno de los rasgos que más han cambiado con respecto a la entrega pasada, pues ahora tenemos peleas cuerpo a cuerpo, cuando antes el combate era más a distancia gracias a la chispa espiritual que nos acompañaba y que ahora no está con nosotros, lo que agrega un nuevo nivel de dificultad. Hay nuevas habilidades de ataque, mejoras para las mismas, amuletos como en Hollow Knight, que mejoran los ataques, agregan habilidades y facilitan o dificultan el juego. Y lo mejor que han podido agregar ha sido el combate contra jefes, ya que en muchos casos regresa la vieja mecánica de huir de enormes enemigos del juego pasado, pero ahora hay un combate real, en el cual pasaremos muchas horas tratando de descubrir cómo vencer a los imponentes jefes, combinando las plataformas del escenario, las habilidades y los ataques, y es que ahora habrá que hacer una buena gestión de todo esto. Durante nuestro recorrido iremos encontrando diversos árboles de luz, que nos otorgarán habilidades permanentes como el doble salto, y otras habilidades o ataques que tendremos que decidir cómo y cuándo utilizarlas, ya que se irán sumando a un círculo seleccionador, donde deberemos asignarlas a tres espacios representados por los botones X, Y y B, como serían los ataques con la espada, y en cada escenario habrá que ir cambiando según sea requerido. También está la inclusión de lo que antes llamé amuletos, como... bueno, en ese juego que ya saben. En este caso seguirán siendo tres espacios seleccionables donde colocar las habilidades pasivas, que nos darán ventajas o desventajas según sea el caso, como obtener una reducción considerada del daño o todo lo contrario. Para conseguir estos tendremos diversas opciones, encontrarlos repartidos entre los escenarios que nos lo vendan a algunos NPCs, u obtenerlos como recompensa a misiones secundarias. Y habrá disponible varios niveles de mejora obtenibles con la moneda del juego. Puede parecer que lo que nos ofrece Ori and the Will of the Wisp es simplemente un juego más de plataformas, pero no es así, ya que lo anterior es apenas la punta del iceberg. La combinación de todas estas mecánicas de juego hacen de esta entrega una experiencia única y divertida, capaz de ofrecernos muchísimas horas de diversión. Haciendo en su mayoría las misiones principales, el juego puede llegar a durar entre 15 y 20 horas, eso sí, dependiendo de la manqueza de cada quien, pero hacerlo todo y descubrir cada secreto puede que tome un muy buen tiempo. En mi primera partida apenas hice el 60% del juego y tardé unas 20 horas, así que tan simple no es. Aunque no hay que subestimar la simpleza, este juego, es verdad, es un poco simple, pero no es fácil, e igual así es su apartado musical. Al decir que la música de este juego es simple, sencillamente me refiero a que la gran mayoría de las canciones compuestas para el soundtrack son basadas o construidas alrededor de una misma melodía, melodía que nos acompañará en todo momento durante nuestro recorrido, al grado de quedar grabada fuertemente en nuestra cabeza. Esto no quiere decir que solo exista una sola canción en todo el juego, sino más bien la banda sonora está llena de diferentes composiciones que nos llevan de la mano para resaltar cada ambientación o sentimiento que el juego quiere reflejar, desde la tonada más tranquila para los recorridos sin enemigos hasta la más oscura y deprimente. Y claro, la música que acompaña a los duelos contra los jefes es uno de los factores que hará que jamás te fatigues por cada intento, sin importar lo prolongados que estos sean. Y como dije, toda la música comparte un mismo origen, logrando así que siempre se sienta que a pesar de que todo ha cambiado, se sigue en el mismo universo. Definitivamente la banda sonora de Ori and the Will of the Wisp es una de las grandes mejoras que este juego ha tenido con respecto a su predecesor y por supuesto que ahora formará parte de mi playlist personal. Pero no solo la música es destacable, ya que el apartado gráfico también es muy hermoso e inmersivo. Como es obvio, esta entrega de Ori opta por seguir la misma estética caricaturesca del juego anterior, pero haciendo muchas mejoras, sobre todo en la edición de cinemáticas en 3D, lo que ayuda a crear una historia mucho más fluida y agradable, con un apartado artístico realmente destacable. Este título no es un triple A, pero aún así tampoco es un juego independiente, por lo que el aumento del presupuesto es notable en sus nuevos gráficos, que combinan elementos 3D con elementos en 2D, que junto con un hermoso trabajo artístico, dan toda una nueva profundidad al gameplay, ya que no solo son simples elementos en el escenario, sino que también han mejorado ampliamente el nivel de animaciones de los personajes, enemigos y objetos, lo cual han aprovechado para incrementar en cierto nivel la dificultad en algunas plataformas, pero eso voy a dejar que lo descubran por ustedes mismos. En cuanto al apartado sonoro, no tengo mucho que decir, ya que está todo como debería ser para un juego de esta categoría, los efectos de sonido están muy bien logrados y sincronizados, lo más destacable sería que ahora gracias a la incorporación de los nuevos personajes secundarios, han incrementado el nivel de vocalización de los NPCs, pues ahora es distinguible alguna que otra palabra, a pesar de que la comunicación con estos siempre es en manera de texto. El juego es visualmente disfrutable, sin importar si se juega en una Xbox One, FAT, S o ETS, aunque eso sí, jugarlo en 4K y HDR es una gran experiencia, pero por desgracia no todo podía ser impecable. La buena noticia es que solo hay un error realmente destacable, la mala es que sobra el rendimiento del juego, lo que puede llegar a ser molesto para algunas personas, y es que en muchas partes del juego, cuando se cambia de zona o se hace teletransporte, llegan a haber congelamientos de pantalla, que en la mayoría de los casos son tan solo de unos segundos, pero en raras ocasiones pueden llegar a durar bastante más. Esto seguramente se debe a la inclusión de los elementos en 3D y la notable mejora gráfica con respecto a la entrega pasada, pero debido a que este juego no es tan visualmente demandante, es necesario señalar este tipo de errores. Y ya que señalamos esto, debo hacer mención de otra parte del mismo error de rendimiento. Aunque en lo personal yo no lo pude notar, páginas como Digital Foundry han hecho notar que Ori and the Will of the Wisp no llega en consolas hasta los 60 FPS, y que los congelamientos de pantalla también están presentes en la edición de PC. Y hay que hacer notar esto debido a que incluso Ori and the Blind Forest en su versión para Nintendo Switch corre de una manera muy fluida a los ansiados 60 FPS. Pero como ya mencioné, a mí esto no me ha causado problemas, aunque entiendo que puede molestar a los más exigentes. A pesar de que los errores en el rendimiento de los juegos pueden llegar a ser algo molesto, en esta ocasión no llega a ser algo realmente grave, y para nada entorpece la experiencia de juego que nos ofrece esta nueva aventura de Ori. Sin lugar a dudas, Ori and the Will of the Wisp es un juego excelente que llega a superar en la mayoría de sus aspectos a su entrega pasada. Moon Studios nos ofrece en este 2020 un juego que no solo se ve y se escucha grandiosamente, sino que también nos brinda una de las mejores aventuras interactivas con una gran jugabilidad y una historia muy conmovedora e inmersiva. Tal vez no es un juego tan difícil como otros del mismo género, pero definitivamente hace más fácil su recomendación gracias a todos sus atributos. Y a partir de ahora es un imprescindible de los exclusivos de la plataforma de Xbox. Además, gracias a esto, está incluido en el servicio de Game Pass, por lo que si quieren disfrutar de él, está a un precio realmente accesible, aunque si son fanáticos de las entregas físicas, tampoco es un juego tan caro. En pocas palabras, es un juego grandioso que nos brinda muchas horas de diversión de una manera muy accesible. Y con los tiempos que corren ahora, eso es un gran atributo para que todo sea más llevadero. Si no fuera porque aún quedan muchos juegos por salir este año, me atrevería a decir que Ori and the Will of the Wisp va a estar presente en los top 10 de varias personas, e incluso con un poco de suerte hasta llegar a obtener ciertas nominaciones a premios importantes. Y eso ha sido la reseña de Ori and the Will of the Wisp. Tal vez me haya dejado algo por alto, por lo que agradecería que me lo pusieran en los comentarios allá abajo junto con su opinión del juego, y si pueden, de la misma reseña. El feedback siempre es algo bien recibido. Y si también quieren dejarme recomendaciones de juegos que quieren que reseñe, siempre estoy abierto a opciones. Sin más por el momento, les agradezco mucho que hayan llegado a esta parte del video, y yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.